Nos recordarán ustedes que les contábamos de un accidente aéreo en el sur de Córdoba en el que murió un piloto y ahora se han revelado las causas de ese fallecimiento. La información ya está circulando a nivel nacional porque dice que la autopsia de Gonzalo Britos Venturini, el piloto de la Fuerza Aérea que perdió la vida al estrellar su avión en la provincia de Córdoba, reveló las causas de la muerte. Según los exámenes al cuerpo de la víctima, el joven de 34 años falleció antes de tocar tierra, producto de una lesión en la médula ósea provocada por la aceleración y la fuerza de gravedad al eyectarse de la aeronave en la que viajaba. De acuerdo con los datos que trascendieron, el oficial Britos Venturini sufrió una luxación y sección completa de la médula ósea de la columna cervical. La autopsia se hizo en la morgue del Hospital San Antonio de Padua, en Río Cuarto, y estuvo a cargo de una médica de allí, Ana Laura Pejovic. En el informe quedó reflejado que la acción de las Fuerzas G fueron las que provocaron el deceso.